En Eiro Rincón, un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y a finales de este mes, las autoridades entregarán un balance de los operativos para contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. La Gobernación trabaja de la mano con las diferentes alcaldías. Para el próximo 20 de febrero, la Fuerza Pública dará a conocer el balance en lucha contra el contrabando en esta zona de frontera y en qué se ha mejorado para poderlo contrarrestar. Y aspiramos que el próximo 20 de este mes se haga una rueda de prensa donde la Fuerza Pública dé a conocer cuáles son los logros, en qué se ha mejorado y qué deben seguir mejorando ellos a nivel de lo que tiene que ver con el orden público. Las autoridades vienen trabajando en conjunto con los diferentes alcaldes del Departamento de Arauca. Bueno, sin duda se ha venido trabajando. Yo quiero manifestarle a la comunidad que es muy importante conocer el papel de la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno lo que somos es articuladores porque en sus territorios mandan los alcaldes. Nosotros lo que hacemos es que sugerimos de acuerdo a las inquietudes que nos transmite la gente cuando salimos a los sectores, por lo menos en el tema de lo que tiene que ver con los robos que se presentan a diario, en lo que tiene que ver con el paso de los productos que tienen afectado el comercio y también con los operativos que piden hoy los ganaderos, los comerciantes a nivel de lo que tiene que ver con el tema del avijeato y el tema del contrabando. La Secretaría de Gobierno Departamental le ha solicitado un informe al Ejército Nacional sobre los 11 puntos que se habían habilitado en los diferentes ejes viales. Hemos pedido al Ejército Nacional en una comunicación que nos informen de los 11 puntos que se habilitaron, cuáles están en funcionamiento y cuáles tienen los funcionarios adecuados, como el ICA, como tiene que ver con la parte de INVIMA y la parte de lo que tiene que ver con la POLFA y las diferentes instituciones, porque la gente nos ha manifestado que se han quitado unos puestos de control y que hoy necesitan la presencia nuevamente y la activación de estos sectores. La Secretaría de Gobierno Departamental articula con las diferentes alcaldías y la fuerza pública el trabajo que se realiza en esta región del país.